Finalizó la vuelta al porvenir donde participó el barranqueño Johan Cruz, quien estuvo entre los 30 mejores de la vuelta. Fue un balance muy positivo ya que ocupé la casilla número 30 de 220 corredores que iniciaron. Tuve que tener tropiezos, como algunos problemitas pequeños en la bicicleta, y caía pues, una pequeña caída, pero que no, no tuve tanto problema y pude regresar otra vez al lote. Para Cruz fue la primera experiencia en esta vuelta que reúne a lo mejor del ciclismo juvenil. No, es una experiencia muy emocionante, ya que esto es comparado con una vuelta a Colombia para la categoría de nosotros. Es una emoción muy grande y una felicidad poder terminarla y mejor en la posición que terminé. Cosas a corregir a futuro, de eso es consciente el pedalista barranqueño Johan Cruz, quien fue el único barranqueño que se presentó por el puerto petrolero. Siempre hay unas pequeñas cositas que corregir, como mejorar un poco la subida, la contrarreloj, cositas pequeñas, pero que al final marca muchísimo la diferencia. Esfuerzo de su padre, amigos y empresario permitieron la presencia de Cruz en la carrera al porvenir. Sí, claro, detrás de esta carrera hubo mucha gente, mi familia, personas que me ayudaron, entidades también. Todo esto es gracias a ellos que estuvieron ahí colaborando, mirándome ese motivo para seguir adelante. Con la vuelta al porvenir, termina el calendario del corredor barranqueño.